¿Cómo se sintió en esta jornada de salud, en esta visita que hizo la Secretaría de Salud? Y yo vi que la estaban atendiendo, ¿cómo se sintió? Muy bien, muy agradable, muy buena la doctora que me tocó. Me hizo varias preguntas, me mandó varios exámenes. Les agradezco mucho, muy amable por la ayuda. Esas articulaciones son muy importantes para la garantía y el restablecimiento de derechos de las personas mayores de Bogotá. Las personas mayores que se encuentran ubicadas en la comunidad de cuidado son sujetos de especial protección porque son personas en vulnerabilidad social, económica, sin redes de apoyo familiar y social. ¿Qué fue lo más bonito que pueda rescatar usted de esta visita y de esta atención que están haciendo aquí desde la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Salud? Todo lo que me preguntó ella y que qué exámenes necesitaba, cómo me sentía y qué me hacía falta para que las citas sean más oportunas y más rápidas. En conjunto entre las dos secretarías acordamos realizar en el marco del modelo de atención en salud de Bogotá Más Bienestar este tipo de jornadas, que serán unas jornadas periódicas, programadas y organizadas de forma integral, de tal forma que podamos garantizar la atención integral a todas las personas. El servicio de comunidad de cuidado busca brindarles alojamiento, protección, garantía. Ellos están aquí con nosotros 7 por 24. Tenemos 20 comunidades de cuidado para el Distrito Capital, 7 ubicadas en la ciudad y la idea con esta estrategia es poderle llegar a esas 7 comunidades de cuidado aproximadamente a 700 personas. A mí fue una sorpresa y me gustó bastante porque nosotros Dios la meditamos y nos gusta que ustedes estén pendientes de nosotros y le damos gracias a Dios para que los bendiga a ustedes todos porque eso lo meditamos y es muy necesario. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.